Bueno, es un placer tener en nuestros estudios a Mabel Bianco, ella es médica activista por el aborto legal y tiene esa capacidad de bajar al llano tanta ametralladora de información, Mabel, ¿no? Recién un poco lo... Bienvenida, primero. Un placer que esté con nosotros. Gracias por invitarme. Lo estábamos hablando incluso fuera de cámara, que mucha gente hay ciertas cosas que no le quedan claras y nosotros no nos tenemos que cansar de hacer docencia, ¿no? Y si es necesario repetirlo hasta el hartazgo. No, y explicarlo de una forma que lo entiendan todos. Yo vengo recién de una reunión y una muchacha con discapacidad visual decía cómo a veces se habla con una jerga que las personas que tienen una discapacidad mental, aunque sea leve, no pueden entender. Totalmente. Entonces, yo creo que tenemos que... La jerga hay que dejarla, hay que hablar en claro y hablar en claro es que en realidad este protocolo y de lo que venimos hablando ahora, ahora, en este último tiempo, es nada más ni nada menos que poner por escrito indicaciones para el personal de salud, médicos y todo el resto alrededor, qué hacer frente a una mujer de cualquier edad que está cursando un embarazo con las dos condiciones que desde 1921 el Código Penal argentino reconoce que está permitido interrumpir o abortar sin ninguna penalidad. ¿En qué caso sería eso, Manuel? Eso es, en caso de riesgo para la salud o la vida y en caso de violación. Bien, bien. Entonces, son estos dos incisos del artículo famoso 86 del Código Penal. Este Código Penal es de 1921, nunca se modificó, hubo algunos periodos en los cuales le corrieron una coma, no le corrieron, no importa. Y lo que es interesante es que la Corte Suprema, en el 2012, cuando emite ese fallo FAL, lo único que hace es aclarar cómo se debe de interpretar este... ¿Protocolo? No el protocolo, este artículo del Código Penal. Y ahí dice, la Corte dice, bueno, esto se debe interpretar así porque en el 1921 había algunas frases que se podían entender como eso de idiota o demente. No estamos, era una cosa que en ese momento se hablaba, ahora no hablamos más. Entonces, da esa aclaración y lo que dice, recomienda, porque son poderes diferentes. El Poder Judicial no le puede dar órdenes al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo no le puede dar órdenes al Judicial. Entonces, recomienda a los Poderes Ejecutivos Nacional y de Provincias a que hagan protocolos para esta atención que apliquen estos puntos que es esta interpretación que ellos dan del artículo 86. Ahora le voy a preguntar puntualmente qué es lo que pasa en ciertas provincias, ¿no? Porque lamentablemente cada provincia tiene la potestad de decidir si lo aplica el protocolo y de qué manera lo hace. Pero miren, esto me parece interesante, lo que tuitea Amalia Granata. Ella pone en su cuenta de Twitter, creo que lo tenemos para ponerlo ahí en pantalla, miren, señor Ginés González García, ya se debatió en el Congreso y no se aprobó. Usted quiere atentar contra la democracia y los tratados que protegen al niño por nacer. No se lo vamos a permitir. Si a la vida, bajo el hashtag, si a la vida, escribe Amalia, voy a restituir el protocolo de aborto no punible, la frase de Ginés González García, manchada de sangre. ¿No entiende a Amalia Granata? ¿No quiere entender? ¿Quiere confundir? ¿Está confundida ella? Bueno, en el caso de ella, creo que no quiere entender. Creo que no quiere entender porque no es una persona que no haya tenido acceso a la información y que tenga la capacidad mental para esto. Creo que hay una resistencia y esto es lo que lleva a las confusiones. Claro que sí. Porque lo que el año pasado discutimos en el Congreso de la Nación fue modificar lo del Código Penal. Era pasar y ampliar las posibilidades de la interrupción y por eso hay una interrupción voluntaria del embarazo. Ahí estamos hablando de IBE. Exactamente. Que no es lo mismo que ILE. Miren, vamos a poner en pantalla, para clarificar todavía más de lo que estamos hablando, lo voy a leer en este monitor. ¿En qué caso se aplica, Mabel, lo que estábamos hablando recién, no? Sí. ¿En qué caso se aplica el protocolo? Es una guía de los casos en que se puede interrumpir legalmente un embarazo por tratarse de un riesgo físico y psicológico para la salud de la mujer. Sí. No se está haciendo nada malo si un médico decide aplicarlo. No, y no se está cambiando la ley, que eso es lo importante. Exactamente. Y esta ley es de 1921. Y hay que decir a todas las personas que durante muchos años, mucho antes que apareciera la píldora anticonceptiva y todo eso, las mujeres en la Argentina, yo digo porque mi mamá, mi abuelita, interrumpieron embarazos ante esta circunstancia y con ese marco del código de 1921. Ahí tenemos la segunda plaga que también me parece interesante repasarla. Los médicos podrán abstenerse por objeción de conciencia, pero las instituciones tendrán que garantizar la práctica en un plazo de 10 días. Claro, el médico puede decir, yo no lo hago. Tiene todo el derecho para decir eso. ¿Y en ese caso qué hace la institución? Bueno, la institución tiene que proveer otro médico. Y quiero traer un caso que tuvimos hace poco tiempo, yo ahora no te puedo precisar el tiempo, que fue en la provincia de Tucumán. Lo hablábamos ya con eso del programa, que ahora lo tildan al médico de homicida. Claro, pero en la provincia de Tucumán, en un establecimiento, no había ningún profesional, hombre, mujer, que quisiera hacerlo por objeción de conciencia. ¿Y en ese caso qué pasa? En ese caso, la dirección del hospital invitó a una profesional que no pertenece al hospital, pero que no tenía inconveniente, a que lo hiciera dentro del hospital. Y entonces se cubrió esa situación. Y yo esto lo quiero comparar, porque creo que estas son las cosas que hay que analizar. Por ejemplo, vos tenés un accidente, andás por la calle, tenés un accidente, perdés sangre, entrás en estado de shock, llegás a un hospital, te tienen que dar una transfusión, y en ese momento el que está en el hospital, en la guardia, dice, ay, yo no puedo porque soy testigo de GEODA, no te voy a dar una transfusión. Claro, que están en contra de la transfusión. Entonces, ¿qué hace el establecimiento? ¿Va a dejar morir? No. Se busca a otra persona que no sea testigo de GEODA y se da esa transfusión. Y lo mismo debería ser en ese caso. Esto es lo mismo. Entonces, esto es lo que hay que entender, que el médico tiene el derecho, pero no la institución. Y esto del marco de los días es porque en estos casos, 10 días pueden significar mucho tiempo y ya se pierde la posibilidad de hacerlo en una forma que, bueno, que no perjudique tampoco a la mujer. Así que, insistamos, esto es un protocolo, como uno hace protocolos para decir, bueno, ¿cómo se opera un apendicitis? Exactamente. Un apendicitis. Un manual de estilo. Esto es para medicina y en salud, esto se debe hacer. En la próxima placa tenemos algo que es interesante, cómo el ministro al menos anunció que va a buscar que la mayoría de las provincias lo aprueben. La semana próxima se van a estar reuniendo con los ministros provinciales. Claro, el ministro dijo, voy a tratar de que la mayoría de las provincias aprueben el protocolo. Pero si la mayoría de las provincias no lo aprueban... Bueno, ahí viene uno de los conflictos. El tema de la salud no es un tema por nuestra Constitución, un país federal. Las provincias tienen derecho porque son las que tienen también la responsabilidad de los hospitales en la mayor parte y a veces con los municipios. Entonces, pueden tener diferencias. Por eso, el ministro nacional va a tener una reunión del Consejo Federal de Salud, que es un consejo que reúne... A ver si entienden, digamos. No, porque esto es lo que se habla técnicamente. Vos tenés el ministro nacional y los 24 ministros de los distintos estados. 25 porque está también de Cábal, ¿no es cierto? Claro, Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahí el ministro dice, bueno, la política es esto. La situación es que nuestro Código Penal, que es nacional, y ahí sí es de tipo nacional, dice esto. El protocolo es una forma de explicar a los médicos y al personal de salud cómo actuar. Si ustedes lo aprueban, todos los médicos lo van a poder... Claro. ...y todo el personal lo va a poder saber. Esto es algo para ayudar a que no haga estas diferencias odiosas que tenemos en este momento. Que, por ejemplo, vos estás en la Ciudad de Buenos Aires... Mirá, ahí lo tenemos, lo podemos ver, Mabel. Las provincias que adhieren y las que no adhieren al protocolo, las que adhieren. Jujuy, Salta, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, todas las que están en color verde, Misiones, La Rioja, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego y San Luis. Las que adhieren. Las que incluyen requisitos propios, las que están en color rojo, Chubut, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires. Ahora le voy a preguntar qué significa que incluyen requisitos propios y las que directamente no adhieren. Santiago del Estero no acepta el protocolo. No lo acepta Tucumán, no lo acepta Corrientes, ni Mendoza, ni San Juan, ni Formosa, ni Catamarca. ¿Qué significa que algunas tengan requisitos propios? Piden algún elemento más de los que dice el protocolo y en base a lo que dijo el fallo FAL de la Corte Suprema. ¿Pero pueden transformarse en las que no adhieren? Podrían en algunos casos. Por ejemplo, que le pidan el consentimiento del marido o del cónyuge. ¿Pero hiciste una menor? No hace falta. ¿Y si fue violada? Bueno, por eso, si fue violada, ¿qué haces en una violación? Pero bueno, puede darse. Otros casos piden algunos estudios médicos extras que no serían necesarios. En otros casos piden, por ejemplo, la denuncia para casos de violaciones. Lo que dice la Corte Suprema en lo de FAL dice, la denuncia no es necesaria, pero si se ve que hay un abuso, que en un hospital o que en un lugar, tiene que tomar los recaudos ese establecimiento de averiguar qué pasa, pero no perjudicar a la mujer, porque la mujer en ese caso, ella no es culpable, digamos que en otros casos se haya abusado. ¿Y siempre se le va a consultar igualmente a la persona, sea, no sé, una mujer que fue abusada sexualmente? No, siempre tiene que estar el consentimiento de la persona. Eso no se le puede imponer a nadie. Eso quiero que quede claro. Eso no se le puede imponer a nadie. Si la persona dice, yo igualmente, en las condiciones en las que me encuentre, quiero continuar con mi embarazo, sea incluso fruto de una violación, ¿tiene el derecho de hacerlo? Sí, tiene la obligación el médico, el servicio de salud de garantizarle a esa mujer eso. Y eso es muy importante. Nadie obliga a nadie. Y en el protocolo desde ya se plantea que no se debe obligar a nadie. Esto, mira, creo que es importantísimo. Por las dudas a mí me interesa siempre recalcar. No, no, me parece muy bien. Y lo mismo por eso también, lo que ha cambiado en relación al protocolo anterior que había presentado o que había autorizado Rubi, está en el secretario de salud, ex ministro saliente, era que algunas cosas como, por ejemplo, no se especificaba también lo de la objeción de conciencia. Estaba, pero se especificó un poco más. Nada más. Y la otra cosa es que este protocolo viene a actualizar, porque nosotros cambiamos el código civil y comercial en el 2015. Se quedó muy antiguo. Y el anterior era del 2015. No, no, tuvimos un protocolo que está vigente, pero no reconocía, por ejemplo, que a partir de los 13 años ya chicas y chicos tienen derecho a opinar sobre el tema de salud. Claro. Excepto, excepto en los casos de cirugías plásticas que pueden afectar. Claro. Que fue una ley que se discutió muchísimo porque una chica puede querer hacerse las lolas y no estar todavía bien terminado su desarrollo. Y por eso cuando se hace... Entonces hay que entender que en las leyes se discute mucho y se ven todos los aspectos y se ponen a cubierto eso. Por eso creo que hay que reconocer que si esto no cambia la ley, lo único que hace es dar la letra para que nadie dude, pero sí para que cada uno decida, la mujer, la niña o el médico. Todos tienen derecho, pero que no se molesten y no se interrumpan entre sí. Clarísima, como siempre. Mabel, un placer. Gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes y creo que es muy oportuno que aclaren estas diferencias. Totalmente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.